El mundo universitario El mundo universitario El mundo universitario Estuvo el lunes O sea, invitamos a los cinco diputados A invitarlos a que apoyen la ley ¿No? A las diez y media Mamacaira informó sobre la hora Que él estaba en pico y que no podía llegar Y que llegaba más tarde O sea, pasó seguramente antes de tomar el avión Y Ardain me dijo que no podía venir Ardain no estuvo en la universidad Si estuvieron en la mañana de diez y media Que después votaron a favor Tanto Marín Tanto Adi Rochaverge Como la diputada del radicalismo Marcela Colli Claro, que se habían expresado ya a favor Del financiamiento Sí, 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 sí Y bueno Digamos, cosa extraña ¿No? Porque bueno Me expresaba Incluso que sus padres Habían conocido Formado en la universidad de La Pampa ¿No? En la facultad de agronomía Pero bueno Esas decisiones Que baja Digamos De su partido Y que nadie Y creo que no es eso lo que vota la gente ¿No? Y que nadie tiene que alejarse de eso Y bueno Así votaron Oscar, ¿Cómo estás? Te saluda Jair Sibel Quisiera consultarte ¿Cómo es ahora en tu rol de rector El diálogo con los pibes Que están sosteniendo las tomas? Porque en los 90 En los inicios de los 2000 Quizá las tomas de universidades Eran en contra de las autoridades Hoy te diría que Autoridades, docentes, no docentes Y estudiantes Están todos del mismo lado ¿Cómo vienen llevando este diálogo? Interclaustros Y cómo vienen también Acompañando O dialogando Con las acciones que toman los estudiantes Bueno, como decimos Y lo vemos Mira, el otro día Estuve con varias federaciones Docentes y no docentes Por esta Histórica cuestión Que muchas veces Las autoridades Nos acompañaban Y esta vez creo que Inclusive autoridades Con distintos Sentidos Opinión política Pero las 57 Universidades Más las 5 nuevas Hemos puesto No adelante Sino acompañando Esto que A ver, si nos toca como rectores Mantener la universidad Por supuesto también Tenemos que acompañar El tema salarial Tenemos que acompañar La beca de estudiantiles Tenemos que acompañar El gasto de funcionamiento Y quizá lo que más No influye directamente Así que Bueno, esto también Hacer plantear Y hacer entender Que en esta estamos Todos juntos Y lo vamos a seguir Trabajando todos juntos Y estamos convencidos De ello Por eso, bueno Yo el tema que Como decía Vicepresidente del Cine Estuve Ayer en el Congreso Por supuesto Estuvimos hablando Con rectores Para que hablan Diputados También Es lógico Que queríamos Que salga la ley Por lo tanto Estuvimos Tratando de hablar Con la mayor cantidad De diputados Y diputadas Para que acompañen No se logró Por otro lado Creo que hay que Ver un poquitito El medio vaso lleno Que esos 160 votos Para el próximo presupuesto Pero bueno Hoy la realidad Es otra Porque tenemos Que terminar el año Y La variación salarial Que otorgaron Digamos Un solo lado No va a alcanzar Casi ni para la inflación De este mes El mes pasado Oscar Quiero agradecerte Nos vamos a ir A la facultad A la Universidad De Misiones Te mandamos un abrazo Gracias por seguirnos hoy Gracias Hasta luego Estamos escuchando Oscar Alpar Que es el rector De la Universidad Nacional de La Pampa Además Es vicepresidente Del CIN Y como les decía Fue secretario De Políticas Universitarias Durante la gestión anterior Vamos a saludar A María de Cun Que es decana De la Facultad De Ingeniería De la Universidad Nacional de Misiones María Muchas gracias Por recibirnos Hola Buenas tardes Muchas gracias Gracias por la llamada Y un saludo A toda la audiencia ¿Cómo recibiste? María ¿Cuál es la situación Allí en la facultad? No sé si también está tomada Están los alumnos Y los docentes Organizados Contanos un poco El panorama Y cómo recibiste Lo que pasó ayer Bueno Bueno recibimos Como un fuerte Sacudón Digamos Otro mensaje Muy fuerte Del gobierno Para el sistema Universitario Y bueno En nuestra facultad En particular Bueno Hoy es una jornada De paro Total No está tomada La facultad Pero está vacía Por el paro Claro ¿Cuál es la situación Con el presupuesto Que tienen hoy? Y bueno Estamos Justamente Como decía Alpa Estamos Casi a mediados De octubre Con esta situación Digamos Del refuerzo En gastos De funcionamiento La total Desactualización Salarial Y la Y el Y digamos El estado De no negociación De lo salarial Que eso es lo más Deocupante ¿No? Los aumentos En sentido Arbitrario Y sobre todo La gran preocupación De esta mentira Sistemática Del gobierno En el sentido De que bueno Que están actualizados Que están por encima De la inflación De que De que no quieren O sea Todo esto Esta campaña Mediática En instalar Cosas que no son Contra el sistema Universitario Entonces en eso Yo creo que el sistema Universitario Tiene que Estar muy alerta Y mantener la lucha Para 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 defender A la universidad Y todo lo que Se hace En la universidad María Ayer tuvieron Un protagonista Un protagonismo Tristemente célebre Diputados Misioneros Que bueno Jugaron un papel Fundamental Para apoyar Este veto ¿Cuál es tu reflexión En torno a la responsabilidad De estos diputados? Me imagino que Muchos vinculados De alguna manera A la universidad O a la provincia Y el papel Que desempeñaron ayer Bueno Absolutamente Sabemos del protagonismo De 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 los Legisladores Misioneros Tanto Los que Votaron Al veto Y También Tan importante Los que se abstuvieron De votar Porque también Colaboraron Al veto Entonces La universidad Nacional de Misiones Hizo todo El esfuerzo En Solicitar El acompañamiento De los Legisladores Pedir Ese acompañamiento Concientizar Sobre la problemática Universitaria De hecho Uno de los Legisladores Es docente De la Universidad Nacional De Misiones Es decir El conocimiento De la problemática Es total Muchos de ellos Son graduados De universidades Públicas Con lo cual El pedido Del sistema Universitario Hacia los Representantes Del pueblo Estuvo hecho Y va a seguir Estando Ahora en la lucha Con el presupuesto Que es la próxima Batalla que hay que Librar Lamentablemente Los intereses De la votación No fueron Los intereses Del sistema Universitario Y lamentamos Profundamente Esta situación Pero tenemos Que seguir Luchando Porque no Tenemos que Embarcarnos Y comprar La pelea De pobres Contra pobres En la Argentina Que es lo que Nos están Lo que nos Están Instalando María Muchísimas gracias Por recibirnos Vamos a seguir El recorrido Y nos vamos A ir a Rosario Gracias por Por recibirnos Un abrazo Grande A toda la comunidad Universitaria Allí en Misiones Muchas gracias Y un abrazo A ustedes Hasta luego Saludo a Pablo Del Pópolo Que es estudiante De Humanidades En la Universidad De Rosario ¿Cómo estás Pablo? Hola Buenos días Buenos días Estamos escuchando Voces de diferentes Provincias Contame cómo está Hoy la Universidad De Rosario Hola Perdón Lo escucho muy ¿Escuchas mal? Bueno Vamos a tratar de mejorar Un poco el retorno Te preguntaba Cómo está la universidad Es una universidad Que está tomada ¿Cómo están organizados Los estudiantes? ¿Qué está pasando? Mirá Ahora mismo La facultad No está tomada Porque bueno Ayer Con el marco Del paro De ayer y de hoy La facultad Está cerrada Pero sin embargo Bueno Con mucha bronca Está la situación En la universidad Así como bueno En todo el resto del país Me imagino que habrán Estado viendo Con temas de rectorados En otras facultades Siguen la toma Pero acá mismo Hoy a las 5 de la tarde Vamos a tener una asamblea Entre muchos estudiantes De la buena era De diferentes facultades Para ver cómo Continuamos esta lucha Porque sin embargo No terminó Con la aprobación Del veto En la Cámara de Diputados En la misma En los mismos diputados Que no teníamos Ninguna expectativa Porque eran los mismos Que venían de hace 3 semanas De vetar Por un asado Simplemente Vetar la ley De movilidad jubilatoria Ahora Hasta por algo menor Habrán vendido Sus votos Los diputados Del radicalismo Asimismo Los de Unión por la Patria Para vetar La ley De financiamiento educativo Pero sin embargo Esta lucha No termina acá Porque bueno La pasividad No puede ser una respuesta Frente al ataque Del gobierno De mi ley Porque si no Vamos a terminar El año Con las facultades Cerradas Pablo ¿Cuál es la perspectiva Del movimiento estudiantil? ¿Qué debería hacer ahora El movimiento estudiantil Frente a la realidad Que impone este veto? Mira Como primera medida Juntarnos a debatir Y organizarnos De forma conjunta Entre todos los estudiantes Los docentes Los no docentes La comunidad educativa Y la población en general Porque es un ataque De conjunto No solamente A los estudiantes Que estamos hoy En la facultad Sino a las futuras generaciones Y al que Tuvo que salir De la casa de estudios Porque no le permitía A su realidad Continuar con sus estudios Y hacerlo Más masivo posible Y salir A tomar medidas Para enfrentar el veto Por ejemplo Ya sean las tomas De las universidades De los rectorados Las movilizaciones Tenemos que continuar Esta lucha Y redoblar la apuesta Bien Bien Pablo Queremos agradecerte Por recibirnos hoy Te mandamos un abrazo Y estamos en contacto Queremos saber Cómo sigue la movida Allí con los estudiantes Perfecto A ustedes Muchísimas gracias Hasta luego Pablo del Popolo Estudiante de Humanidades De la Universidad de Rosario Podríamos haber seguido Ustedes saben Que podemos estar Tres horas Sumando voces De rectores De rectoras De estudiantes De todo